Ando borracho y triste Por una ingrata mujer Que acepte su voluntad Y veo que no me quiere Siempre creí en ella Y ella pensando en él Es mala y traicionera Pues que le puedo hacer ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Si sabes que yo te amo Y tú me haces sufrir ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Si sabes que yo te amo Y tú me haces sufrir ¿Por qué me haces llorar? 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 Y tú me haces sufrir Ingrata ¡Igrata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!